muy buenas a todo el mundo soy que pasa co y hoy os traigo mi lo que más me ha gustado de el rey bomb 6 7 en su beta como en la fase test no puede mostrar nada y en la beta cerrada se puede mostrar algo os voy a enseñar lo que más me está gustando de este juegazo porque es un juegazo bueno pues lo que puedes hacer es rapelar rapelar del derecho y también puedes rapelar del revés qué más es lo que puedes hacer también utilizas drones ahora es que es bastante interesante el hecho de utilizar los drones porque puedes ir buscando a tus enemigos sin tener que moverte desde un punto que más se puede hacer pues se puede matar se puede matar porque al fin es un juego de matar puede matar del derecho y puedes también poner la mira de lado y por supuesto tú matas pero también te puedes matar que es lo que tiene hoy yo soy un banco y si soy un banco es lo que pasa que me matan me matan y me revientan que más se puede poner se pueden poner bombas tanto de tipo de cartucho en las paredes se pueden utilizar sensores de pulsaciones a ver si encuentras alguno se puede codificar las bombas a las que tienes que ir a desactivar se puede es que al final cabo es o desactivas o defiendes la bomba puedes utilizar bombas de humo puedes poner bombas de goma 2 tipo lapa puedes poner barricadas para que no entre en la habitación o por lo menos ralentizar su entrada hay diferentes niveles de barricada puedes poner o normales o dobles de momento lo que hemos podido probar también puedes lanzar granadas para nada de explosión y granadas de luz puedes poner con certinas en el suelo para que se atasquen o que los drones no puedan entrar utiliza las cámaras como watchdog ubisoft aquí ya lo utilizo y ahora lo vuelvo a utilizar y sobre todo lo que puedes hacer es destruir techos y destruir paredes y bueno todo esto es lo que yo he podido probar también tienes pues una pistola que cura tienes más funciones que no he llegado a probar el escudo que la gente se puede poner detrás tuya y tú cubres con un escudo blindado la verdad es que es un juego cooperativo 5 contra 5 que está muy 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 bien me recuerda mucho al content strike go el nuevo content strike y con alguna cosita más pero la verdad es que es un juego bastante interesante ya subiré algún vídeo con muertes con como capturamos bombas no he podido probar lo de los rehenes porque no lo he visto en ningún lado así que ahí estaremos con la duda de a ver qué es lo que se hace pues nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer darle a like compartir suscribir vamos lo mismo de siempre un placer y hasta la próxima